Así es, Ciro, y en otras cosas, anoche informamos sobre el asesinato de los tres hermanos González Moreno luego de que fueron sacados de su casa el viernes por hombres armados en Guadalajara. Hoy la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios realizaron una marcha a la Glorieta de los Desaparecidos para pedir más seguridad por los jóvenes. En esta marcha participaron al menos 10 mil personas encabezados por directivos de la Universidad de Guadalajara. La protesta pacífica terminó con el encendido de veladoras para recordar a estos tres hermanos.